Qué rico el texto que acabamos de escuchar. Un Jesús que se va a bautizar, un Jesús que entra en las aguas del Jordán. Un Jesús que le dice a su primo, Juan, bautizame. Me imagino, Juan, pero ¿cómo te voy a bautizar a vos si vos no necesitas bautizarte? Si sos el Hijo de Dios, bautizame. Yo me solidarizo con el pueblo. Yo me solidarizo con los pecadores. Yo me pongo en la cola de aquellos que van buscando la purificación. Yo quiero ser uno más de ellos y entrar como ellos en el agua. Qué grande nuestro Dios. Una vez más el misterio de la encarnación. Fíjense que todos estos días de Navidad estamos viendo esto. Desde el pesebre, desde la familia que se fue a Egipto, desde la madre que cuida a sus hijos, desde este verbo que se hizo carne, desde la tifanía que se manifiesta, desde este Jesús que camina solidarizándose con su pueblo para ir al bautismo por el perdón de los pecados. Es un Jesús solidario. Y aunque Él no necesita el perdón de los pecados, entra en el agua. ¿Y qué pasa cuando entra en el agua? Se produce una nueva epifanía, una nueva manifestación. Sí, este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y desciende el Espíritu Santo sobre él. El bautismo de Jesús muestra lo que significa bautizarse. Ser hijo de Dios, estar lleno del Espíritu. Y con este bautismo comienza la misión de Jesús. El bautismo hace empezar la misión en el Mesías. El bautismo en nuestras vidas y en nuestra historia empezó una misión. La misión del anuncio de Cristo. La misión de contarle a los demás, Jesús está vivo. Jesús vive en la historia. Jesús transforma nuestra historia. Qué bueno es comenzar entonces este 2014 con estas iniciativas. Qué bueno que usted, que nos sigue y que pertenece a la diócesis de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, Provincia de Tierra del Fuego, asumamos juntos un nuevo año misionero. Un nuevo año de trabajo. Un nuevo año de entrega. Con nuestras opciones pastorales. La familia, la vida, los jóvenes, el compromiso social, la misión, la santidad. Con las asambleas parroquiales que este año tenemos que tener y vamos a ir teniendo a lo largo de la diócesis en varias parroquias que ya la están asumiendo. Asumir nuestro compromiso de bautizados. ¿Se acuerda el día de ese bautismo cuando fue? ¿No averiguó? ¿No le preguntó a su mamá o a su... si vive o no fue a buscar los documentos? ¿O no sabe cuándo es el bautismo? Pero averiguelo. Que es un día muy importante. Es un día para celebrarlo. Es un día para cumplir años de bautismos. Realmente. Yo no te guardo mucho. Yo nací el 27 de marzo y mi bautismo fue el 5 de abril. Yo lo tengo muy guardado ese día. Y lo celebro. Porque es el día que nací a la vida de Dios. Que nací como hijo de Dios. Y que nací a la misión que el Señor me entregó. Después vino todo lo demás. Para ustedes será la comunión, la confirmación, el casamiento, la ordenación para mí, la ordenación antepicopal. Todo caminó por allí. Pero Dios nos ha regalado en el bautismo todo, como a su Hijo, en este día. Realmente un día muy lindo, un domingo muy lindo. Se cierra el tiempo de Navidad. Terminamos el tiempo de Navidad. Pero comenzamos a caminar ahora con fuerza en la misión. Como el Hijo de Dios. Por eso ahora abrimos el tiempo durante el año. Y empezamos a recorrer este tiempo con mucha fuerza y con mucha paz. Gracias por acompañarnos en la Navidad, en el tiempo de Navidad. Continuamos ahora con el tiempo durante el año. Hasta la próxima.